Música Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Celery Girl Fashion Continuamos con este bonito proyecto En el tutorial anterior estuvimos confeccionando los patrones de este vestido Y utilizamos la tabla de medida para una niña de 5 años Es un vestido de talle, muy sencillo, muy casual, muy fácil de hacer Y que como único elemento del diseño pues tiene estas puntadas decorativas En el canesú delantero y en la parte inferior de la falda Ya nosotros tenemos cortado aquí Conforme le estuvimos explicando en el patronaje La parte trasera que es abotonada Acá en la parte central Dejamos los centímetros de costura Y que tiene un forro, como les habíamos dicho Aquí hay cuatro partes, dos de la tela principal y dos de la tela del forro Acá tenemos la parte delantera Esta es la parte inferior Como recuerdan pues le íbamos a hacer un canesú Al cual le íbamos a hacer unas puntadas decorativas En este caso las vamos a hacer vertical Aquí yo tengo pues un pedacito de tela que no quise cortarlo Porque es mucho más fácil Y muchas veces cuando hacemos muchas puntadas o hacemos este tipo de puntadas decorativas Pues la tela tiende a encogerse algún poquito Y entonces es mejor hacerla sobre la tela Así por ejemplo Ya ustedes medirían la mitad y las van a ir haciendo bien parejitas a cada lado para que les quede mejor Una vez que ya esté hecha todo este pedacito de tela Pues entonces ustedes la planchan bien y colocan el molde y la cortan Y es mucho más fácil Y les va a quedar mucho más bonita y mucho más pareja Esta sería la parte delantera Y por supuesto que tiene su forro también Pero aquí el forro es blanco y es enterizo No tiene corte aquí en el canesú Ahora nosotros también cortamos la falda La falda recuerden que era una falda que va a tener el doble del contorno de la cintura Que en este caso el largo de la falda era de 31 centímetros Pero nosotros hicimos una tira acá abajo de 8 centímetros Por lo tanto les restamos al largo de la falda los 8 centímetros Aquí yo tengo ya la tira que le voy a poner Que me mide 10 centímetros ¿Por qué? Porque le dejé para la costura Si la van a dejar de 8 porque les dije que la dejaran de 8 para cualquier edad Pues entonces la pueden hacer de 9 Yo la quise dejar de 8 por si acaso se me encogía un poquito igual con las puntadas decorativas Y es doble Yo la quise hacer doble ¿Ya ven? Me mide 20 centímetros Y tiene el mismo ancho que la falda Y aquí Esta sería la vista que le vamos a colocar en la parte trasera Vamos entonces nosotros Primero que todo hacer las puntadas decorativas Aquí en el canesú Que como ya les dije No la corté Por el patrón La tengo así completa Un pedazo completo Para comenzar a hacerla Le hice una La planché aquí al medio Y si ustedes creen que pueden salirse Que no les va a quedar muy parejita Pues entonces con un lapicito Ustedes marcan las líneas Aquí verticales Y la cosen sobre las líneas Y no buscan la guía que tiene la misma máquina Para que no se vayan a equivocar Y aquí en la parte de la tira Primero vamos a unir Los dos costados Esto que así Vamos a confrontar aquí El derecho con el derecho Y ahora tengo planchada Para facilitar todo el trabajo Aquí Vamos a confrontar derecho De esta tela Con el derecho Vamos a hacer la costura Aquí A este lado Y a este otro lado Pasemos costura recta Pasamos el over Aquí a este otro lado igual Ya después volteamos Planchamos bien aquí Las costuras estas Y entonces vamos a hacer Las puntadas decorativas Aquí a un solo lado Cosa de que cuando doblemos Por esta otra parte Quede blanca No se vean Las puntadas decorativas Y ustedes la pueden hacer Como les guste Pueden hacer 5 o 6 puntadas decorativas 7 o 8 Las que les guste hacer Entonces vamos a hacer eso Primero que todo Así nos ha quedado esta tira Fíjense la tira Que va en la parte inferior De la falda Como les dije La iba a coser Únicamente Le iba a hacer Este dibujo decorativo En una de las solas partes En esta de acá Que es la que quedaría por dentro Pues no se la voy a hacer Entonces ya nos quedaría así De esta forma Al ancho de lo que es la falda Miren por dentro Queda sin ningún tipo de dibujo Ya lista para colocarla en la falda Entonces aquí tenemos Toda este pedacito de tela Que nosotros hicimos el mismo dibujo Acá y miren que bonito queda Y ahora entonces Si podemos doblar por la mitad La mitad es esta de aquí Y entonces Ya cortar Por el patrón Y es mucho más fácil Porque siempre Siempre tienden a encogerse Un poquito la tela Entonces para que nos quede bien Pues ya nosotros La hacemos de esta forma Aquí vamos a ponerla aquí así Doblamos bien por aquí Por el centro Hacemos coincidir bien Todos estos dibujos Y ya ponemos el patróncito Y cortamos Aquí así fíjese Y así es mucho más fácil Y nos queda mucho más parejo Entonces ya ahora cortamos aquí Dejando centímetros, centímetros y medio de costura Lo que ustedes gusten dejando Acá Esta sería la parte Que va arriba Y aquí tenemos la otra Y aquí es la que vamos a coserla aquí De esta forma Vamos a confrontar esta Esta parte de acá De que es el derecho Con el derecho De la parte blanca Donde están los dibujos Y vamos a coser aquí De un lado al otro Y le vamos a pasar el zig zag O el over Así nos queda cosido Volteamos la costura para abajo Para que no se vaya a transparentar Por la parte blanca Ya Este sería el frente Miren que bonito Es algo muy diferente Algo muy creativo Que ustedes tienen quizás a la mano Y pueden aprovechar Pues ese tipo de puntadas Que muchas veces ni las usamos Entonces ahora vamos a Dejar lo que es el topecito aquí Y vamos a la falda Esta falda Yo le hice una sola costura atrás La tela era realmente bien ancha Entonces aquí En esta parte Que sería la de atrás Acá En estas dos orillas Yo le voy a pasar el over O le pasan el zig zag Y esta es la vista Que le vamos a colocar atrás Como habíamos dicho Mide 6 centímetros de ancha Ya yo la tengo aquí doblada Y planchada Y así la doblamos Confrontando el revés con el revés Y vamos a pasar aquí también el over Ya aquí tenemos cosidas las orillas Ambas orillas Que van en la parte de atrás De la falda Acá Entonces también está cosida Lo que es la vista Ahora vienen a la vista La doblan Y van a buscar la mitad Y le ponen un alfiler Entonces van a confrontar aquí Con el derecho de la falda Desde arriba Así De esta forma Y vamos a hacer una costura recta Dejando un centímetro Un centímetro y medio de costura Hasta aquí Hasta la mitad Una vez que hayan cosido aquí Doblan Por supuesto Quiten el alfiler Doblan aquí a la mitad Y vienen Con esta otra orilla De la falda Y la cosen aquí Desde aquí Hasta acá Hasta la mitad Igual Así Le ponen alfileres Con cuidado No vayan a partir la aguja Una vez que hayan cosido Lo que es la vista Pues vienen Y entonces van a coser Desde aquí abajo Hasta aquí A unirse con la vista Fíjense Como ya ha quedado cosida aquí Lo que es la vista Por la parte del revés Siempre háganle Este Puntico aquí Esta costurita Aquí en forma de triángulo Como yo les digo Para que asiente bien Cuando volteen por el derecho Vamos a voltearla Por aquí Por el derecho Para que ustedes vean Miren aquí Y aquí Hay que plancharlo muy bien Esta parte es la que va abierta Y acá Esta parte Es la que va cerrada Coincide muy bien Ya que asienta Perfectamente bien Esta vista Queda muy bien Entonces ahora Vamos a colocar La tira blanca Que va abajo Para esto Es muy sencillo Ustedes Si la falda Ustedes tiene costura A los dos lados Pues ya no es problema Si tiene una sola costura Como la mía Que tiene una costura Atrás nada más Pues ustedes Buscan las mitades Aquí de los costados Le hace un cortecito Aquí Buscan los costados Lo que serían Los costados De la falda Yo como no tiene costura Pues le hice un cortecito Como ya les dije Entonces ahora vengo aquí Esta tira si tiene Costura a los costados Y la volteo E introduzco la falda Dentro de la tira Haciendo coincidir Aquí la parte bordada Con el derecho De la falda Aquí venimos Hago aquí Coincidir el costado De la tira Con el costado De la falda Aquí Aquí así Y siempre Ponganle alfileres Lo urbanan Es importante Que lo hagan Para que todo esto Le quede bien parejo Y esta tira Al cortarla Tienen que medir Bien la falda Para que no les quede Ni más larga Ni más corta Y aquí Pueden ponerle Varios alfileres A cierta distancia Y entonces ya Confrontamos Bien Aquí esta sería La parte de atrás Y le vamos a hacer A todo alrededor Una costura recta Y después le pasamos Un zigzag Y le pasamos el over Ya miren Como nos ha quedado Cocida Lo que es la tira La parte principal De la falda Aquí miren Le pasamos Una costura recta El over Muy bien acabado Aquí fíjense Que bonita ya Esta faldita Cuando se pone En combinación Aquí Esta cenefa Porque es como Si fuese una cenefa Con el topecito Pues queda muy bonita Vamos entonces ahora A rizar La parte superior Como a ustedes les guste Como más fácil les sea Yo le voy a pasar Una doble costura Y la rizamos Al ancho aproximado De la blusa Para cuando la vayamos Para cuando la vayamos a coser Pues ya esté facilitado El trabajo Ya ustedes pueden apreciar Como nos quedan Los rizos Pues como siempre Lo hice Con una doble costura Los rizé Un poquito Más o menos La longitud Que necesita La cintura Pero después Ya lo adaptamos Cuando tengamos El topecito Ya confeccionado Y cuando lo vayamos A coser Pero ya está adelantado Ya esta falda Está lista Para colocarla Como les dije En el tope Ahora vamos a coser Aquí los hombros Venimos al tope Esta sería La parte delantera Y aquí tenemos La parte trasera Recuerden Que la parte delantera Tenía este canesú Y que en la parte trasera Era toda Del color de la tela Principal del vestido Entonces ahora Aquí venimos Confrontamos los hombros Y cosemos Con costuras rectas Le pueden pasar El over si quieren O el zig zag O de lo contrario Si la tela No se deshilacha Pues abren las costuras Y las planchas Después hacemos lo mismo Con la tela del forro En este caso La tela del forro Tanto la parte delantera Como trasera Es igualita Es toda blanca Y cosemos acá Los hombros Yo le voy a poner Aquí a la parte de atrás Ustedes fíjense Que aquí no tiene Una vista como tal Pero si la habíamos Agregado dos centímetros Para el cruce de botones Yo le voy a poner Una entretela De peguetica Para que me quede Mucho mejor Porque la tela Es un poquito suave Y quiero que me quede Bien consistente La parte de los botones Y los ojales Vamos a hacer esto aquí Y ya entonces Después Comenzamos a coser Lo que es el forro Con la tela principal Así nos quedarían Los hombros ya cosidos En esta parte Yo las volteé Hacia atrás Acá Y En el La tela del forro También ya está Cocido Y los volteé Entonces para adelante Así No me hace mucho bulto Ahora hacemos coincidir La tela del forro Con la tela principal En este caso Siempre como les digo Vamos a alinear bien Aquí Los hombros Que es la forma Que mejor tenemos De que nos quede Bien parejita Las orillas Acá Hacemos coincidir Los hombros Así Ahora venimos aquí Al otro hombro En esto Tienen que tener Muy Mucho cuidado Para que nos queden Bien alineadas Las orillas Y después No se nos tuerza El forro O la tela principal Acá Aquí Aquí esta es para adelante Aquí La costura Acá Y ahora hacemos Coincidir bien Todo el forro Aquí Con la tela principal Y como hacemos Muchas veces Vamos a coser Todo el escote Y lo que serían Las bocamangas Aquí Cosemos Las bocamangas Cosemos todo el escote Le hacemos los cortecitos En las zonas curvas Y Aquí atrás También cosemos No se si puedan apreciar Pero aquí tengo pegada Ya la entretela Entonces Después lo volteamos O sea que Repito Cosemos esta parte De acá atrás Escote Y bocamanga Ya tenemos Cocidas las bocamangas Tenemos cosido el escote Todo está cosido En las orillas Como ya les explique Las costuras Están abiertas Aquí O cortaditas En las partes curvas Entonces ahora Vamos a voltearla Completamente Y Una vez que estén volteadas Lo planchamos bien Y venimos aquí Y vamos a coser Estas tiras Que habíamos hecho Para colocarlas En la parte trasera O sea que saldrían De la costura Del lado Del costado Del topecito Amarrar atrás Aquí Ya yo las tengo planchadas Ustedes voltean Aquí Este es el derecho Porque dan Derecho contra derecho Y van a coser De un extremo al otro Y aquí Una parte cerrada La volteamos Y también la tenemos Ya planchadita Esta tira Cada tira Tiene el largo Del contorno de cintura Y un ancho De 10 centímetros Para que cuando doblemos Y hagamos aquí La costura Pues nos quede De 4 Esto es bien fácil Tenemos que hacer Las tiras Antes de coser Los costados Y aquí Por supuesto Venimos Venimos por acá Por la parte delantera Introducimos la mano Entre el forro Y la tela principal Y venimos acá Y alamos Ya este topecito Casi casi Que está terminado Una vez cosido Los costados Pues ya Pero vamos primero A coserle las tiras Estas O las bandas Que vamos a coser atrás Aquí sacan bien Las esquinitas Fíjense Acá Bien, bien Aquí con mucho cuidado Que no se los vaya a romper Y queda muy bonita Así lo hacemos Con las dos partes Ahora venimos Por el otro lado Siempre metemos la mano Por delante Entre el forro Y la tela principal Y miren Que bien queda Queda muy bonito Muy bien acabado Como siempre les digo Y sobre todo Muy cómodo Porque a las niñas Niños más pequeños Pues el roce de las costuras Les molesta Y muchas veces Le hace hasta un rash Una erupción El roce de las costuras Sobre todo Si no es una tela de algodón Y así ya se les facilita La comodidad A las niñas Aparte de que Nos queda muy bien acabado Ya está quedando muy bonita Solo que nos queda Sacar bien las esquinitas Como les dije Y plancharlo Ya como pueden ver Está todo volteado Planchado Fíjense que bonito Queda una terminación Como siempre Les digo una y otra vez Es muy importante La terminación En una costura Tan importante Como cualquier otro detalle Aquí nosotros Ahora Vamos a colocar Estas tiras Que van a salir De aquí del costado Hacia atrás Para anudar Ya tienen las tiras Cocidas Y volteadas Entonces aquí En esta orilla Esta parte Que es la costura La van a poner Hacia abajo Le van a hacer Un pliegue Así de esta forma Y lo van a colocar A este costado Aquí tienen que dejar El centímetro y medio Que dejaron Para costura O el centímetro Que dejaron Para costura Aquí De esta forma De igual forma Lo vamos a hacer En este otro costado Separen bien Lo que es la tela Del forro De la tela principal Y aquí Lo vamos a hacer Igualito Así Traten de que les quede Del mismo ancho Venimos aquí Y cosemos Yo les aconsejo Que primero Le cosan aquí Le pasen dos o tres veces La costura Antes de Coser los costados Una vez que hayan Colocado estas tiras Vienen aquí Fíjense Y van A voltear Acá Derecho Contra derecho Aquí Van a unir Aquí Fíjense Abren Separan lo que es El forro De la tela principal Y vienen aquí A la costura Del forro Con la tela principal A esta costura De acá La alinean bien Aquí ponen Un alfiler Y entonces Ya después Van a coser De un lado Al otro Con costura recta Y después Le pasan zig zag U over Y así nos quedan Cosidos los costados Esta es la parte De afuera Por supuesto Con las tiras Fíjense Estas tiras Ya irían Hacia Atrás Anudando En la parte Trasera Aquí miren Como nos queda Por la parte De adentro Costura recta Pasamos el over Ya está lista Por la parte De atrás Para que se den cuenta Acá Esta tira Es la que anudaría Acá atrás Con una banda Un lazo Como a ustedes Les guste Ahora Entonces nos tocaría Coser lo que es La falda Al vestido Aquí lo primero Que tienen que hacer Es buscar la mitad De la parte delantera Para que todos Estos rizos Nos queden parios Confrontan Las costuras Aquí de los costados Y lo marcan Con un piquetico O con un alfiler Yo siempre les aconsejo Que esta parte De aquí delantera De aquí Cuando van a coser No le hagan piquetico Para que no Lastimen la tela Porque quizás Después entonces A la hora de coser Pues ese piquetico Este molestando Ahí les robe tejido Y aquí entonces Tenemos Fíjense Lo que es Todo Esta orilla Donde vamos a coser La faja Aquí ustedes Fíjense Yo puse las costuras Para atrás Si ustedes quieren Pueden fijar bien Con una costura finita Toda esta orilla Y es mejor Porque así No se les va a mover La tela Si no Le ponen alfilercitos Más acá arriba Para que no Entonces no esté Molestando El alfiler Después cuando vayan A coser Aquí ya tienen alfileres Vamos a coser A poner aquí El forro Vamos a unirle Al forro Con la tela principal Las dos juntas Vamos a coserlas A la vez Ya yo aquí Tengo la falda Como yo les dije Y siempre les recuerdo Que hay que tener Algo muy presente En esta parte De aquí La vista Va abierta Así Y en esta otra parte Aquí la vista Iría cerrada Que es donde van Los ojales Entonces ya aquí Vamos a confrontarla Fíjense Aquí esta Que es la que va cerrada Pues la colocan Directamente La cierran Aquí están los hilos Por supuesto Que no los podemos cortar Que son los que utilizamos Para rizar la falda Aquí doblan La vista Y la van a confrontar Aquí exactamente Aquí en esta orilla Aquí En este lado de acá La vista iría Abierta Así Y esta orillita Acá Aquí Fíjense Bien aquí Acá Ahora vamos a confrontar Los costados Aquí Yo tengo ya puesto El alfiler Del costado Iría aquí Yo le puse un alfiler Porque esta falda No tiene Costura En los costados Aquí Aquí Ahora aquí Ahora aquí Vengo Confronto La mitad Y aquí Tengo Alfiler Aquí Ahora vengo aquí Al otro costado Todo esto Tienen que hacerlo Con mucho cuidado Y a la hora De coser Tienen que tener Mucho cuidado Con la tira Que tiene Esta atrás Para que no Vayan a A coserla Mal cosida Aquí Y ahora que si Tienen que ajustar Los rizos Vienen acá Y aquí ya Y ajustan bien Los rizitos De forma tal Que les quede Bien parejito Todos con la uña Lo van Arreglando Para que les quede Bien parejito Y vamos a pasar Una costura recta Por el medio De estas dos costuras Una costura recta Y después Le pasamos El ovo Y mucho cuidado Aquí en las esquinitas Para que les quede Bien acabado Y así nos quedaría Ya lo que sería El tope Cocido A la parte inferior Del vestido O a la falda Del vestido Miren que bien Que bonita Ya la combinación Vamos a mostrarles Por atrás Y aquí Fíjense Como Aquí le tenemos Que poner los botones Aquí hay que cortar Algunos hilos Esto no los he cortado Porque quiero Rematarlos bien Para que no se me Zafen después Quitarle hilitos Que tienen sobrantes Ahora nos quedaría Hacerle los ojales Y después Entonces ya Ponerle los botones Para que quede Terminado nuestro vestido Por supuesto Ya darle El último toque Con la plancha Que eso es muy importante Para que luzca Bien bonito El vestido Está terminado Espero que Que les guste Como ha quedado Miren los botones Aquí Hicimos los ojales Colocamos los botones Por supuesto En combinación Con los ovalitos Blancos Aquí La tira Esta Que fue colocada Ya le hicimos Dos tiras Así largas Que cuelgan Ustedes si quieren Pueden hacer Esta tira Más larga Y hacerle Como un lazo Aquí En esta parte Trasera Quiero mostrarles Algo por la parte De adentro Y es que aquí Fíjense En esta parte Donde se une La falda Con lo que es La blusa Esta parte De aquí De la orillita De la vista Ustedes deben Voltearla Hacia arriba Y le dan Unas puntaditas A mano Para que Las asienten Bien Esa costura De ahí Porque esta costura Debe ir volteada Hacia arriba Cargarla Hacia arriba La costura Que une La falda Con la blusa Deben cargarla Hacia arriba Entonces le dan Unas puntaditas Aquí Y a este otro lado Igual Para que quede bien Pero solo aquí Unos cuantos centímetros Para que quede bien bonito Ya está terminado Como les decía al principio Espero que bueno Que les guste Y no es nada Difícil de hacer Es un vestido Como les dije Muy casual Muy sencillo Que como único detalle Tiene pues El diseño Con los dibujitos En la máquina Casi todas las máquinas De coser Pues tienen estos dibujitos Aquí Igual En combinación Con la tira Que le pusimos abajo A veces tenemos Cosas a la mano Que no la utilizamos Que no le damos uso Y es una forma Muy práctica Y muy bonita Para diseñar Los vestidos De nuestras niñas Si les ha gustado Pues entonces Me regalan un like Compártanlo Las que no sean suscritos Pues váyanse suscribiendo Y les digo Que poco a poco Voy a ir complaciendo Todas las peticiones Son muchas Muchas a diario Entonces Trataré de irlas complaciendo Y a medida Que voy haciendo los videos Pues voy dando explicaciones De algunas dudas Que tienen Muchas gracias nuevamente Un abrazo grande Y que Dios las bendiga mucho